¡Aaah! ¡Yeah, yeah! ¡Mira, mami! ¡Uh! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya tú sabes! Mi barrio vive en ella, la gente es especial Ella tiene un destino que es universal Cuando pasa por la espina haciendo su calor Y con sangre ya está buena, mira ¡Oh, oh, oh! Toma, 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 Tom Que estamos aquí tan linda, donde ella pasa loca Madre, ella desea que ella me fascina, ella me hipnotiza Mucha gente en la me gustaría, ella me fascina, ella me hipnotiza Vamos a ver, vamos a ver Por mi barrio vive, llega la quinta especial Ella tiene un quesino que es universal No pasa por la esquina, siento su calor Mi compadre, ella está buena, mira Mi compadre, ella está buena, mira Mira, tú está bien, Lady Mami, tú te ayudará Con tu caminar, tú me llevas directo a la locura La chica más linda, la chica especial Ella tiene un flow y un estilo que es original Ay, si tú la ves cuando ella baila, que sabrosura Ella mueve su cadera como gelatina pura Yo no tengo más paciencia, esa chica tiene la esencia Esa que la llevo yo, aunque su papá no quiera En cabina, Dani Wallace Mi barrio vive, ella la quinta especial Ella tiene un estilo que es universal Cuando pasa por la esquina, siento su calor Mi compadre, ella está buena, mira Mi compadre, ella está buena, mira Mi compadre, ella está buena, mira Mi compadre, ella está buena, mira